Después de ahí, ¿volvió otra vez al conservatorio? Volvió al conservatorio, ya tenía mi voz de adulto, entonces ya no tenía miedo. Y ya fue una época de más facilidad, o sea, yo era bueno, ser feo, bueno en los dictados. Y en la orquesta, ¿no? En la orquesta del conservatorio, cálmate. Ah, ya estaba tocando la orquesta. Sin embargo tenía problemas con las clases que eran los sábados por la mañana, porque pues en las tabernas uno tras uno, o sea, no seguía trabajando porque me tocaba. Entonces a veces tenía problemas por cumplimiento, por fallas, más que todo por eso, por fallas. Entonces fue difícil. ¿Fue bien en qué barrio? Yo fui varias veces a la casa, por ahí a un barrio en el sur. Estuvimos en Pijaos, que queda por ahí cerca del bosque de San Carlos. Pero tiempo después volvimos a la casa paterna que era en el barrio San Carlos. Ok, allá creo que fue. Sí, un barrio muy difícil. Ah, sí. Sí, sí, era debajo de la Caracas. Sí, cerca del Tunal, al lado del Tunal. Ah, ok, por ahí sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces sigamos. Luego de eso, ¿cuándo nos vimos en el pulpo? A ver. Ahí hicimos una temporadita. Sí. Con Gustavo, que le decían el chulo, que era cantante. Gustavo Leal. Ese. Con Fernando, con el conde. Ah, el conde que Dios lo tenga en su reino. El conde murió en 21, de COVID, en el 20 creo que fue. Ah, sí. Entonces ahí, ahí en el grupo la nueva versión de Fernando. Ah, la nueva versión de Colombia. Fernando Rodríguez. Fernando Rodríguez, sí. Esa era una pizzería taberna, ¿no? Una pizzería al lado de la Javeriana. En el segundo piso había un señor coleccionista, Cuellar, recuerdo yo. Era un coleccionista. De los mejores coleccionistas que hubo en Colombia fue ese señor Cuellar, que esa discoteca hoy en día hace parte de la academia de la SAP. ¿Verdad? Sí, esa la tiene Gloria Millán, sí. Eso lo compró también el maestro Edberto Bermúdez, bueno, pero ese era de los mejores coleccionistas de discos que hubo en Colombia. Señor Cuellar, ya era un señor mayor. Yo recuerdo al señor, pero no recuerdo cómo se llamaba. Sí, sí, claro. Y ahí había tango de todo, pero era un señor que tenía... Decía viejoteca. Sí, por eso, pero él era de los más grandes coleccionistas que hubo en Colombia, sí. Y ahí tocábamos nosotros debajo. Yo recuerdo que era... En el primer piso era una estación de gasolina... Exacto. A la americana, ¿no? Exactamente. Con el restaurante al lado. Sí, sí, sí. ¿Qué músicos recordamos ahí que pasaron? Ya, bueno, ya había creo que un trombón, dos trompetas... Creo que era Oswald. Ah, era Oswald el que le dicen... Condorito. Sí. Oswald. Creo que sí. Ah, ok, ya le recordé. Sí, sí, sí. Bien. Y también estaba René ahí, también. Bueno, ahí ya pasaron muchos músicos. René Orlando, sí. Sí. Y otros hermanos, ahí que no recuerdo el nombre. Bueno, muy bien. Ahí tocamos algún tiempo, no sé, en esas tabernas, pues, eso era... Estamos hablando de los ochentas, que había mucho narcotráfico. Yo creo que esa del pulpo fue por el año ochenta y seis. Por ahí, más o menos. Yo recuerdo con la época que vino. Ocho seis, ochenta y siete. Entre ochenta y cinco, ochenta y seis. Sí, por ahí, exactamente, sí. Y bueno, un viernes, un sábado, eso era la rumba en Bogotá de noche. Y tocábamos, ya empezamos a tocar el repertorio de la época. Porro, raspas, salsita. Todo lo que estaba en Párez de Bailado, catorce cañonazos. Ajá. Sí. El Negrito del Batey, y, bueno, no sé, Sonia. ¿Qué otro numerito así? Bueno. María Pilar. Ajá, María Pilar, sí. Bueno, tiene... Y todo lo de Pastor López. Ah, Raspita, ¿no? Sí, sí, sí. El Pastor López sí era de moda. Bueno, en fin. Sigamos entonces. Y después, ¿siguió al conservatorio? ¿En el conservatorio? Ah, bueno, en esa época que yo hice el curso de extensión, conocí a Óscar Salazar. Oh, Óscar Salazar, claro. Sí. ¿El guitarrista? Sí. Sí, todavía está vigente. Él sigue activo, sí. Bueno, revuelvo un poco las cosas. Yo también había conocido a los hermanos milanés. Ah, ok. Hermanos milanés, que ellos eran de qué pueblo? De Córdoba, ¿no? De Montería. Ah, Montería, sí. Rafael de Montería y sus hijos creo que sí son bogotanos. Sí. Recordemos el nombre de los hijos. Bueno, Néstor, que fue gran amigo, es, pero está en Nueva York, creo. Él está ahorita en un crucero por el cabine. Ah. Está trabajando en un crucero de anistas. Recordemos los nombres de los hermanos. Rafael, que le dicen saxo o papi. Era el papá, ¿no? De los hermanos, sí. No, pues Rafael, papá. Ah, ok. Y Nicole, su esposa. Sí. ¿Y los hijos? No, de los hijos, el mayor Rafael. Sí, 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 sí. Trompeta, ¿no? No, saxo. Ah, saxo, sí. Alfonso, trompetista. Sí, 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 todo bien. Sí, sí. Vicky. Ah, que tocaba trombón. Trombonista. Sí, sí, sí. Néstor. Claro, pianista, excelente, sí. Fernando. Tato. Ah, Tato, ya. El baterista. Sí. Roberto. Roberto, contrabajista. En esa época era el conguero raso, como él decía. Yo me lo encontré en la fiesta de saico de centro. Después, excelente bajista y contrabajista. Sí, bueno, sí. Pechi, ¿cómo se llama? Pechi. Ah, Harold. Pechi. Tocaba piano, ¿no? Salfa 8. Cantante. José Domingo, pianista. Ah, José Domingo, claro. ¿Y Luis Nene? Ajá. Ellos conformaron una orquesta familiar. Eh, sí, pero los hermanos milaneses al comienzo era Rafa con su hijo mayor y Vicky. Ah, ok. Y de resto, todos los músicos resaviados de la época. Ok. Que le decían Garcantamaraca, bueno, no sé si Cascarita. ¿Cascarita? Todos esos de vieja guardia, ¿no? Uy, Cascarita era un señor, el papá de Willy Calderón. No sé si era eso. Rafael Encinares. Oh, Rafa Encinares, él vive todavía, está por ahí en Ibagué. Sí, todos esos personajes para mí. Ah, pero ya eran veteranos. Sí, bastante. ¿Eran mayores? Sí. En esa época, sí. Sí, sí, sí. Ah, pero bueno, es que esa época era... Y bueno, yo llegué en la época, gracias a Sergio. ¿Sí? Sergio. ¿Cuál es el apellido, Sergio? Sergio Ruiz. Ruiz, sí, sí, sí. Sergio Alfonso Ruiz. ¿Por qué? Él fue el que me llevó a presentarme con Rafa. Ah. Cuando tocaban ellos en una taberna, creo que se llamaba Sombrero o el Rafael. Eran tres tabernas en la séptima con calle 69. Ah, sí, sí, claro. Eran... Garibaldi. Sí. El Sombrero y el Rafael. Ah, ok. Creo que era así. En una de esas me presentó con ellos y fui a audicionar ya cuando los hijos más pequeños también se incorporaban a la orquesta. En ese caso, Néstor en el piano, Fernando en la batería y Roberto en las congas. Ah, ok. Y yo fui el bajista. Ok, ok. Sí. ¿Trabajaban en algún sitio o de baile? Bailes. ¿Bailes? ¿Bailes? Sí. Con frecuencia había alguna cercanía con algún capitán, no sé si del ejército o de la fuerza de bien. Y íbamos mucho a tocar en bases militares, en fiestas. Club militar. Sí. Ah, ok, ok. Entonces nos llevaban en el... Pero ya ese formato no era sonora. No, ese era combo. Ya era combo. De dos saxofones, de dos saxofones, trombón y dos trompetas. Trombón y dos trompetas. Y la... Peano, bajo y dos percusiones. Dos, sí, eran dos percusiones. Batería, era con batería y con... Bueno, milanesa que se roban a grabar, ¿no? Cármate. Sí. Bueno, estamos aquí en la casa con perro y todo. De doghouse también le dicen a esto. Qué bueno, sigamos entonces. Entonces, con los hermanos milanes, ¿una temporada de trabajo? Sí, ahí descansé yo un poco de las tabernas, ya tocábamos era los bailes y bueno, entonces yo seguía en el conservatorio y tocando con ellos. En alguna de las pasadas por tabernas en Bogotá yo conocí al búho blanco y me gustaba mucho ese grupo. Ok. El búho blanco. Decían, el eslogan era música colombiana de vanguardia. Sí, sí, sí. Con Pocho... Pocho Pérez, baterista que mandamos un saludo, todavía está vigente. Sí. Rockero de toda la vida, popero, no sé cómo ya están. Ismael Chávez. Ismael Chávez que tocaba guitarra. Guitarra. Sí, tenía barba, ¿recuerdas? Sí. Oscar Salazar. Oscar Salazar tocaba la guitarra eléctrica. Sí. Sí, ¿qué más estaba? Henry Cardona. Henry que falleció. Teclado. Sí. Bueno. Laura, Laura Montoya. Laura Montoya, cantante. Excelente en esa época. Bueno, usted estaba en el bajo eléctrico. Yo llegué en una de las clases en el conservatorio, Oscar me dijo, necesitamos bajistas en el grupo. Y yo dije, voy. Y ya, entonces me fui de los milanes a tocar con ellos. Bueno, yo no sé quién me llevó al búho blanco. Yo llegué al búho blanco porque faltaba la percusión. Ah, bueno. La percusión. Porque también había cosas con Caja Vallenata. Ah, sí, sí, sí. No sé si lo recuerdas. Claro, claro que sí. Caja Vallenata. Creo que en Vuela Conmigo. Creo que era que yo era Caja Vallenata. Algo así, sí, sí. Bueno, pero es que me gana en memoria. Y hay cosas de 40 años que no retengo, pero excelente, sí. Entonces, con el búho blanco tocábamos ahí en Chapinero, Carrera 13 con Calle 64. Sí, en el 64. Eran dos tabernas hermanas, la taberna mexicana que quedaba frente al edificio de Avianca. Y Noches de México, creo que se llamaba. Ya recuerdo. Noches de México, ahí en el 64 con el 13. Sí, sí, sí. Hacíamos una tanda aquí y después la otra allá. Ya eso lo recuerdo, sí, sí. Búho blanco. Visteamos de blanco. Hicimos presentación en la media torta. ¿Dónde más? Sí, en la media torta. Bueno, pero, y, bueno, por ahí otras, pero... No recuerdo más. Sí, sí, sí. Bueno, es un paso fugaz, pero nos quedan los recuerdos, grandes amigos. Todavía tiene grabación de eso, ¿no? O sea, que me sorprende en cassette, pero eso se pasa digital. Bueno, una pregunta así un poco... No es... Bueno, esto es lo que llaman, no sé, me corrige, bajo fretless, o sea, que no tiene los... Bajo fretless es el que es bajo eléctrico, guitarra, bajo guitarra que le quitan los tratados. Sí, sí, eso es el marco. Porque ya no trae. O sea, que un contrabajista tiene que tener una precisión donde conocer bien el diapasono. Claro, sí. Además que no son distancias exactas, o sea, por ejemplo, acá... En la siguiente posición ya esto sería más cerrado, aquí es más cerrado, aquí es más cerrado, aquí es más cerrado, y se va cerrando. Aquí ya viene a ser casi que... Registro más... Más abierto, ¿no? Sí. Las posiciones son más abiertas, entre más bajas son las notas. Eso es a lo que me refiero. Bueno, entonces, a manera de conclusión, ¿ha sido difícil, o sea, ser contrabajista demanda mucho esfuerzo, mucho estudio, mucha dedicación? En mi caso fue mucho más difícil porque yo soy pequeño de estatura. Mi brazo no es un largo, entonces eso me ha castigado bastante. Ah, ¿tiene que ver eso? Sí, claro. O sea, si yo tuviera la oportunidad de volver al tiempo sería de pronto chelista, pero no... Ok. Bueno, ¿y cuál ha sido, digamos, en tantos años que usted ha tocado miles de obras, una obra difícil, así que usted diga, oiga, esta obra demanda mucho esfuerzo? Bueno, hay muchas obras de los poemas sinfónicos, por ejemplo, de Strauss. Hay cosas que son muy difíciles, por las alteraciones, por los fraseos. Por ejemplo, un pasaje así, de cuatro compases. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo Don Juan. Y esta es una de las fáciles de... O sea que el contrabajista tiene que tener precisión sin mirar acá, ¿no? O sea, ¿dónde es...? Hay que desarrollar los movimientos reflejos y el oído también. Y ahí van leyendo y tocando al tiempo. Sí, claro. Entonces no es fácil, ¿no? Tiene que estar acá centrado. Uno no puede estar tocando así. De hecho, nunca debería estar tocando así. No hay que ver eso, sino ya usted... No, hay que mirar con los oídos. Ah, bueno.